... Martes 22 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Galar Sierra de Cádiz, avanzamos, avanzamos, avanzan los días... ...avanzan los meses y los años, ¿verdad? Afrontamos la recta a final de este año y lo hacemos como siempre lo hemos hecho... ...mirando a la Sierra de Cádiz, nuestro único objetivo. Vamos a conocer los principales titulares de la jornada de hoy... ...vamos a ver las principales noticias del día. Presentada la cuarta feria solidaria de cortadores de jamón... ...para el 2 de noviembre tendrá lugar en Bornos. Volver a protagonista en la lucha por el olivar de montaña. El vino maestrante de bodegas Barbadillo se viste del Cádiz Club de Fútbol... ...en un año en el que el equipo amarillo está que se sale. Y en el municipio de Bornos se ha presentado la cuarta edición... ...de la feria solidaria de cortadores de jamón, ya saben, a beneficio... ...de la asociación Reyes Mago que posteriormente pondrá en marcha... ...un año más la campaña Ningún Niño Sin Juguete. María José Lugo, delegada de Cultura de Bornos... ...nos habla así del evento que tendrá lugar a principios del próximo mes. Nos encontramos aquí para presentar la cuarta feria solidaria de cortadores de jamón... ...organizada por la Asociación de Reyes Mago, junto con la colaboración del Ayuntamiento. La verdad que es una feria que es un evento bastante importante y bastante bonito... ...por el tema de la solidaridad con la que los vecinos y vecinas... ...pues se muestran para este evento. La cuarta feria la tendremos el día 2 de noviembre... ...a partir de las 12 de la mañana en la Plaza de las Monjas. Más detalles del mismo nos da Manuel Lobo, que es secretario de la Asociación Organizadora... ...en concreto, la Asociación de los Reyes Magos de Bornos... ...un evento que tendrá lugar en la Plaza de las Monjas el 2 de noviembre. El próximo 2 de noviembre, el sábado a partir de las 12 de la mañana... ...pues vamos a celebrar la cuarta feria de cortadores solidarios de jamón... ...aquí en la localidad de Bornos. La verdad que estamos muy contentos porque el evento se está consolidando año tras año... ...y estamos muy agradecidos de que los habitantes de Bornos y de los alrededores... ...pues que vengan este día a colaborar con nosotros y pongan su granito de arena... ...para conseguir el fin que perseguimos año tras año... ...que es el que estamos colaborando en la campaña de Ningún Niño Sin Juguete... ...y bueno, pues agradecido de que este día tan bonito es porque nos acompañe. En el evento pues vamos a montar una barra... ...una barra que va a tener precios populares... ...y que bueno, como producto estrella del evento va a ser el jamón... ...ahora Felipe nos dará algunas indicaciones de esto... ...también vamos a tener un stand de quesos pajaretes... ...y también algunos productos típicos de aquí de Bornos como son los susarrones... ...y bueno, pues amenizar un poco el evento pues vamos a contar con los grupos musicales... ...que el año pasado tanto éxito tuvieron... ...vamos a tener a los niños de La Bosquí, Alba Campos y Ramón Campos... ...y también al grupo de Los Inefables... ...como novedad este año vamos a traer un grupito de rock... ...y también con un toque de humor... ...son los niños del evento Rillo... ...bueno y lo que se trata es de que pasemos un día bonito, un día agradable... ...y que podamos colaborar con este evento y con este fin tan bonito". Y por último Felipe Sánchez, uno de los cortadores... ...nos invita también a participar en este evento solidario... ...en el que se espera cortar en torno a unos siete jamones... ...incluso algunos más, sí... ...así lo demandan los asistentes... ...habrá también queso y chicharrones... ...mejor combinación... ...imposible para no perdérselo. "...estaremos aquí el día dos... ...colaborando con la Asociación de los Reyes Magos... ...para que ningún niño se quede sin juguete... ...y el tema, traeremos cuatro, cinco cortadores de jamón... ...estaremos cortando jamón mientras haya gente y jamón... ...y nada, que asista el mayor público que pueda... ...para que esto salga estupendo". Y Olvera ha vuelto a acoger 23 años después... ...ya que se constituyó en este municipio... ...la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO... ...en la misma se ha hablado y mucho del olivar de montaña... ...de la necesidad de luchar por un olivar... ...complicadísimo, por no decir imposible, mecanización... ...un olivar por tanto costoso... ...en cuanto a los materiales, a las manos de obra... ...un olivar muy complicado que sufre... ...al igual que el resto... ...y que reclama tener su espacio, su lugar... ...porque es vital y muy importante para los pueblos... ...Francisco Párraga, es alcalde de Olvera... ...y hablaba así de la situación del sector... ...y derecho de volver a recibir AEMO. Estamos hablando de un olivar que tiene muchísimas dificultades... ...que cuesta muchísimo dinero coger las aceitunas... ...y sacarle un rendimiento económico a ese trabajo... ...el año pasado se agravó con la cosecha masiva... ...que hubo de aceitunas... ...no podemos competir... ...y por tanto se tienen que tomar una serie de medidas... ...hemos estado... ...este verano estuvimos en Sevilla... ...ahora la semana pasada estuvimos en... ...en Madrid, en una manifestación... ...en favor del olivar de montaña... ...eh... parece que está habiendo... ...algunos brotes verdes por ahí... ...por las últimas noticias que yo he escuchado de... ...del comisario actual... ...que no es el filler de... ...de aquellos años... ...que no nos daba ni agua... ...y bueno pues... ...dice que se puede aprobar el tema del almacenamiento... ...llega tarde pero... ...pero por lo menos... ...se ve que hay otra postura más positiva ¿no?... ...de que hay que tener una sensibilidad con... ...con el olivar de montaña... ...de que hay que tener un trato especial... ...con la aceituna de mesa también... ...porque tenemos la amenaza de Estados Unidos detrás... ...en definitiva que las amenazas las tenemos por todos lados... ...y tenemos que salir para adelante como sea... ...porque es que si no esa es la vida de nuestros pueblos... ...y nuestros pueblos se despoblarían... ...se están despoblando poquito a poco... ...pero en el tema del olivar... ...en pueblos como Olvera... ...que son la mayoría de los que estamos aquí presentes... ...sería una tragedia... ...por tanto tenemos que... ...que luchar, salir para adelante como podamos... ...en la asamblea de hoy se aprueba un manifiesto especial... ...de apoyo al olivar... ...y bueno pues eso encantado de que estén hoy... ...tantas compañeras y compañeros... ...aquí en Olvera... ...un pueblo que lleva el nombre de la aceituna en su nombre... ...Olivera, Olvera... ...de ahí venimos y de ahí estamos... ...y encantados". Y la presidenta de AEMO... ...pues hablaba de una asociación que también... ...vuelve a dar la bienvenida... ...a la Diputación Provincial de Cádiz. ...y qué mejor sitio, como decía el alcalde... ...que ha sido además uno de los alcaldes más activos... ...en la Asociación Española de Municipios del Olivo... ...y que más también ha defendido el olivar de sierra y de montaña... ...pues que volviéramos otra vez al mismo hotel... ...y al mismo lugar que hace casi 23 años, más de 20 años... ...que se creó la Asociación Española de Municipios del Olivo... ...con la misma intensidad y casi con la misma voluntad... ...en la que en aquel momento... ...somos alcaldes o presidentes de diputaciones... ...en las que nuestra importancia es el territorio... ...y dentro del territorio lo más importante... ...que son nuestros agricultores, agricultoras... ...lo que son nuestras cooperativas, las almasaras... ...los envasadores y por lo tanto... ...del olivar depende la riqueza de nuestro territorio... ...y por eso esta asociación... ...que lo que defiende es esa riqueza que nos da el olivar... ...nosotros consideramos que el olivo es más que un cultivo... ...es más que un árbol, al final es una... ...depende lo que es la cultura, lo que es el turismo... ...lo que es la gastronomía, lo que es el medio ambiente... ...y sobre todo es uno de los cultivos más sociales... ...en todo nuestro territorio por el número de peonadas... ...que también da... ...y sobre todo además nos da un producto... ...que ya científicos, grandes chefs... ...y evidentemente pues la sociedad en general... ...está reconociendo como uno de los... ...de las mejores grasas, de los mejores productos... ...lo que es la columna vertebral de la dieta mediterránea... ...que está también declarada... ...como bien de interés cultural como sabéis... ...y que por lo tanto es un producto que tiene un sabor... ...exquisito, que tiene un olor espectacular... ...y que además se ha demostrado que nos ayuda... ...y que es anticancerígeno, que es antiinflamatorio... ...y que por lo tanto también es saludable... ...para la alimentación infantil... ...y evidentemente para toda la población. Y por último destaca la importancia de este sector... ...Inene García como presidenta de la Diputación. Estamos en un momento claramente complicado... ...en el que de alguna forma... ...afecta muy de lleno a un sector primario... ...sabéis que además para nosotros es vital... ...el apoyo a sectores que siguen siendo estratégicos... ...pese a las dificultades... ...el Olivar de Montaña aporta multitud de cuestiones... ...que le hacen todavía que la puesta en valor sea más importante... ...no sólo por lo que acompaña... ...de su valor social como tal... ...por el número de peonadas... ...que traduce literalmente... ...en cada una de su recolección. ...y una noticia deportiva o incluso en titulares... ...a una deporte... ...a una algo tan nuestro como el vino y Barbadillo... ...resulta que Barbadillo será uno de los patrocinadores... ...del Arcos Club de Fútbol... ...y una botella de vino maestrante se retirá del Cádiz... ...chulísima la botella... ...no hay que perdérsela... ...vamos a conocer esta información... ...el equipo amarillo este año que se sale en lo deportivo... ...primero en la segunda división... ...y con muchas aspiraciones a subir a primera... ...pues encuentra nuevas ayudas y patrocinios... ...la bodega Barbadillo ha presentado... ...el acuerdo de colaboración establecido... ...con el Cádiz Club de Fútbol... ...para esta temporada liguera bajo el lema... ...Ese Cádiz o E... ...el vino semidulce maestrante será... ...el elegido para vestir los colores del equipo cadista... ...los protagonistas... ...de esta temporada en la segunda división... ...ya que el Cádiz... ...está realizando una temporada estupenda... ...que le hace albergar esperanzas... ...de ser equipo de primera el próximo año... ...en el evento... ...han estado presentes los jugadores del equipo... ...que actualmente son líderes en esta segunda división... ...las jugadoras de la sección de fútbol femenina... ...así como los dirigentes del equipo... ...y directivos de bodega Barbadillo... ...el semidulce maestrante... ...traslada al consumidor hasta las mismas costas gaditanas... ...con su color azul aseguran desde la bodega... ...es más, las letras de la marca son traslúcidas... ...para dejar pasar... ...el color azul de la botella... ...un homenaje al mar gaditano... ...contrastado así... ...con el logo de Barbadillo en color plata... ...un claro guiño... ...a la tierra... ...que ha visto nacer a este vino... ...en la edición especial... ...los tonos azules... ...permanecerán mientras que los amarillos... ...sustituirán... ...al color plata de la botella original... ...y tendrán su total protagonismo... ...en el homenaje al Cádiz Club de Fútbol... ...con estas botellas se vestirán con sus mejores colores... ...en honor a este equipo maestrante... ...siempre ha tenido... ...destacan desde la bodega... ...una clara intención de estar más próximo a su público... ...y conectar con él... ...un consumidor fresco y divertido... ...con ganas de disfrutar del momento de consumo... ...y que además aprecia la tierra... ...de donde proceden nuestros vinos... ...la tierra de Cádiz... ...este es un sentimiento común... ...que una este semidulce... ...con la afición cadista destaca... ...siendo este blanco el mejor... ...que representa a los aficionados... ...del mundo del fútbol aseguran... ...dentro del acuerdo que se ha firmado... ...Barbadillo tendrá a partir de ahora... ...un parco privado en el estadio Ramón de Carranza... ...y además será el patrocinador premium... ...de la sección de fútbol femenino... ...de la Liga 2019-2020... ...por último... ...no podía faltar el merchandising... ...futbolero calista y la bodega asegura... ...que cualquier aficionado podrá ir a ver sus partidos... ...con bufandas, camisetas, gorras o pulseras... ...entre otros detalles... ...que aseguran que nadie querrá perderse... ...bueno pues esperemos que sea así... ...nosotros lanzaremos un guante... ...a ver si los recoge Barbadillo... ...y podemos traer parte de ese merchandising... ...aquí para la sierra... ...y distribuirlo aquí... ...incluso en alguno de los establecimientos... ...donde ya se pueden degustar... ...los productos de Barbadillo... ...yo aprovecho... ...sindicato Tapas... ...en exclusiva... ...vinos Barbadillos... ...dejamos esta cuestión de un lado... ...y nos vamos a estar con la frontera... ...donde se ha presentado una nueva fiesta... ...la fiesta de Halloween... ...que viene... ...a dar respuesta... ...a un efecto ya... ...más que creciente... ...implantado en nuestros municipios... ...cuando mi niña de dos años y algo ya... ...habla de Halloween... ...creo que ya está claro... ...que las nuevas generaciones... ...no lo ven como algo... ...que se ha importado de fuera... ...sino es algo propio... ...con lo cual... ...pues... ...ahí estaremos los padres con los niños disfrazados... ...fiesta de Halloween... ...en Arcos de la Frontera... ...Juan Rabarroso... ...es el delegado municipal de Juventud... ...que nos habla así... ...se trata de una fiesta infantil... ...con motivo de la celebración del día de Halloween... ...que ya cada vez parece que se hace más presente... ...y más latente... ...pues en nuestra cultura aquí española... ...y bueno queremos sumarnos también... ...con tal de poder ofrecer... ...en este caso... ...a los jóvenes y a los niños y niñas... ...de nuestro pueblo... ...pues otra alternativa más... ...para pasar la noche de Halloween... ...bien se trata de una fiesta infantil... ...donde se podrán llevar a cabo... ...diferentes actividades... ...pintacara... ...habrá actividades tematizadas... ...con temas de terror... ...y la festividad en sí... ...y tendrá lugar el jueves 31 de octubre... ...como viene siendo habitual... ...a partir de las seis de la tarde... ...la pista municipal del Calvario... ...en el Barrio Bajo... ...es ni que decir tiene... ...que no es una actividad solamente enfocada... ...para la gente del Barrio Bajo... ...sino que está abierto por supuesto... ...a todos los niños y niñas... ...y jóvenes de ARCO en general". Y el delegado de Barrio Bajo... ...Gersús Rojas nos habla así... ...de un evento que tendrá lugar... ...en la pista de la Calvaria... ...el día 31. Es una actividad coordinada... ...desde festejos y la delegación del Barrio Bajo... ...pensando siempre en los más menores... ...pero no solamente una actividad... ...para los niños del Barrio Bajo... ...es para todos aquellos niños... ...de ARCO de la Frontera... ...que quieran disfrutar de... ...una tarde de Halloween... ...que últimamente es una de las fiestas... ...que los últimos años pues está... ...siendo cada vez más... ...más oficial, digamos, vamos... ...y se trata de tres actividades... ...dentro de... ...de estas fiestas... ...que uno será maquillaje... ...otro será de... ...un parque de bolas... ...y la tercera era... ...de juegos... ...diferentes juegos y actividades... ...y con esto lo que queremos es... ...invitaros a todos y a todas... ...que se acerquen por el día 31... ...jueves día 31... ...se acerquen por la pista deportiva del Calvario... ...y allí estaremos y echaremos un buen rato... ...y disfrute con los niños". Y se ha presentado en Arcos... ...el documental de Manolita Chen... ...ahora toca el turno... ...de Villamartín y Manolita... ...y al mismo tiempo también Doris Alza... ...pues nos lo presentan así... ...con su gracia habitual en Canal Sierra de Cádiz. Estamos hoy... ...aquí... ...en un lugar... ...muy especial para mí... ...porque... ...ha sido mi caso durante un tiempo... ...y creo que seguirá siendo... ...estoy con mi amiga Manolita Chen... ...y estamos para dar una información... ...muy, muy, muy importante... ...por favor... ...mis paisanos... ...los de Villamartín... ...que yo soy villamartinenza... ...villamartinense que se dice también... ...y sobre todo culi blanco... ...bueno... ...Manolita Chen... ...la Chen de Arco... ...hay un documental... ...que ya se ha puesto también... ...que ya... ...el otro día... ...pues estuvimos ya proyectándolo... ...increíble... ...y venimos para deciros... ...que en Villamartín... ...este viernes... ...veinticinco... ...de octubre... ...a las siete de la tarde... ...por supuesto... ...en el Teatro... ...Manuel Fraile... ...de Villamartín... ...a las siete de la tarde... ...vamos a presentar el documental... ...de Manolita Chen... ...la Chen de Arco... ...evidentemente... ...tengo que estar aquí con ella... ...con mi amiga... ...con ustedes Manolita Chen... ...para daros también la información... ...y para invitar... ...a todos mis paisanos de Villamartín... ...que vengan a... ...a ver... ...este documental maravilloso... ...Manolita... ...la cámara es tuya... ...buenos días... ...a todo el pueblo de Villamartín... ...y a la sierra... ...me ha gustado mucho... ...lo que ha dicho mi amiga Dori... ...pues nada... ...él viene metiendo ustedes allí... ...en ese teatro... ...en Villamartín... ...anoche estuvimos en el Teatro Olivares Bea... ...y... ...para mí me parece que resultó muy bonito... ...no debía decirlo yo... ...debía decirlo a las personas que estuvieron... ...pero como... ...la gente está en Arco y yo estoy aquí... ...pues la verdad que... ...pero vamos... ...todas las cosas que he escuchado... ...y me han mandado son felicitaciones... ...que ha estado muy bonito... ...que no se pensaban nunca... ...que ese documental iba a estar tan... ...tan bien hecho... ...y tan bonito... ...fueron unas personas... ...desde luego que lo hicieron... ...fue una... ...una productora... ...bastante... ...bastante preparada... ...y ya queda muy bonito... ...por lo menos... ...no debía de echarme las flores... ...por eso no se debe hacer... ...pero por lo que me han dicho... ...todo el mundo que es digno de ver... ...que es digno de ver... ...cuento lo que es mi vida... ...cuento cosas bonitas... ...cosa más bonita... ...cosa menos bonita... ...cuento cosas que te puede reír... ...cosa que te puede... ...caerte una lágrima también... ...pero es mi vida... ...y la tenía que contar... ...voy a aprovechar... ...que ya pronto se va a poner en teatro también... ...vamos a empezar a ponerlo en teatro... ...va a venir... ...una compañía que lo está ya montando... ...de actores... ...y... ...y el libro... ...el libro también va a salir pronto... ...a ver si antes de Navidad... ...que en Navidad se pueda regalar... ...a la familia... ...y vamos a conocer ahora... ...las previsiones del tiempo... ...que nos traen para mañana... ...desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...son estas... ...este martes... ...estamos en pleno temporal... ...esperamos lluvias intensas... ...a lo largo de las próximas horas... ...en Cataluña, en Castellón... ...en torno al Golfo de Valencia... ...y en el archipiélago Balear... ...en la provincia de Girona... ...localmente se pueden superar... ...los 180 litros por metro cuadrado... ...en 12 horas... ...y localmente en zonas del nordeste de Cataluña... ...a lo largo de este episodio... ...se pueden superar... ...los 300 litros por metro cuadrado... ...este martes... ...las lluvias más intensas... ...Cataluña, Castellón... ...zonas de Baleares... ...y de la Comunidad Valenciana... ...mañana miércoles... ...durante la mañana... ...lluvias todavía intensas... ...en el nordeste de Cataluña... ...pero mañana miércoles... ...las lluvias más intensas y el temporal... ...se trasladan hacia el Cantábrico Oriental... ...el Alto Ebro... ...con lluvias también significativas y nevadas... ...en el sistema central... ...y en el este de la meseta norte... ...en las últimas horas... ...hemos contado con nubes... ...descargando lluvias intensas... ...en todo el este de la península... ...nubes que se han ido colando... ...hacia la zona centro... ...donde van a llegar las lluvias... ...en las próximas horas... ...esta tarde esperamos lluvias... ...y también nieve en zonas altas... ...del centro peninsular... ...el mapa de superficie nos deja ver... ...esas borrascas en torno al Mediterráneo... ...descargando allí lluvias localmente fuertes... ...en las próximas horas... ...esta tarde seguiremos pendientes... ...especialmente de Cataluña... ...de Castellón y de Baleares... ...donde esperamos las lluvias más intensas... ...pero las lluvias desde el este... ...van a ir adentrándose... ...hacia el centro de la península... ...con una cota de nieve... ...en zonas montañosas del centro... ...en torno a los 1.800 metros... ...esta tarde la cota de nieve... ...subirá en el Pirineo... ...lluvias que van acompañadas... ...de rachas fuertes de viento... ...además con temporal marítimo... ...en las costas de Cataluña... ...de Baleares y de la Comunidad Valenciana... ...mañana miércoles... ...durante la mañana a primeras horas... ...seguiremos con lluvias fuertes... ...en puntos del nordeste de Cataluña... ...pero las lluvias se irán trasladando... ...hacia el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro... ...donde esperamos las lluvias más intensas... ...durante la tarde... ...lluvias que también afectarán... ...al este de la meseta norte... ...al sistema central... ...con una cota de nieve... ...en torno a los 1.600 metros... ...nos fijamos como el miércoles por la tarde... ...la situación se estabilizará... ...en puntos del litoral... ...y el prelitoral de Cataluña... ...el miércoles el tiempo más estable... ...lo esperamos en el área de Levante... ...y también tiempo estable... ...con precipitaciones poco significativas... ...de producirse... ...en zonas del oeste de Galicia... ...y en el sur de Extremadura... ...así que esperamos algunos chubascos... ...en el oeste del archipiélago canario... ...terminamos con las temperaturas... ...que mañana suben en puntos del Valle del Ebro... ...y el área de Levante... ...y sin embargo... ...bajan en el archipiélago balear... ...y en zonas del oeste peninsular... ...en todo el interior... ...hablaremos de ambiente frío... ...nos fijamos en esa máxima... ...que se queda en tan solo 10 grados... ...en Soria o el Madrid... ...13 en Teruel... ...12 en Ciudad Real... ...lo dejamos aquí... ...sigan nuestras actualizaciones... ...en la página de la Agencia Estatal de Meteorología. ...y recordamos los principales titulares de esta jornada... ...presentada la cuarta feria solidaria de cortadores de jamón... ...para el 2 de noviembre tendrá lugar en Bornos... ...volverá protagonista en la lucha por el olivar de montaña... ...el vino maestrante de bodegas Barbadillo... ...se viste del Cádiz Club de Fútbol... ...en un año en el que el equipo amarillo... ...está que se sale... ...esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveré un mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...hemos presentado el evento de Manolita Chen... ...durante algunos minutos aquí dentro de informativo... ...nos han hecho una presentación mucho más amplia... ...como unos 10 minutos... ...que la pueden ver aquí al terminar el informativo... ...de manera íntegra... ...muchas gracias... ...hasta mañana... ...